El título de técnicos agrícolas lo alcanzaron luego de año y medio de formación mediante el programa de usos y usuarios del río Sogamoso. El mismo les permitirá avanzar en procesos de innovación y calidad en la producción agrícola de la región. Hicimos nuestras prácticas allá en una unidad productiva, sacamos yuca, plátano, tecnificado, aplicamos lo que aprendimos allí en nuestro cultivo, unos productos de muy buena calidad y hoy vemos nuestro sueño hecho realidad. Y de aquí para adelante es una etapa de productividad, de liderazgo, ya que en la región se maneja lo que es el cultivo de palma africana, lo que es el plátano, la yuca, entonces voy a ser un líder emprendedor. Nelson asegura que además se le abren puertas laborales en la región. Porque en la región se maneja lo que es el cultivo de palma africana, lo que es el plátano, la yuca y ahí requieren de técnicos, de ingenieros agrónomos en la región. En el mismo acto protocolario, 20 mujeres del sector Las Vegas de Betulia fueron certificadas en el curso Emprendedor en Elaboración de Accesorios Artesanales con Recursos Naturales de la Región, una oportunidad de autodesarrollo para las comunidades del área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso. Que es trabajar, elaborar dibujitos en madera, unos dibujos demasiado lindos. También con el tutumo, trabajamos muchas cosas con tutumo, trabajamos también con piedras. Son realmente cursos que son pertinentes, pero además que llevan a una comunidad a que no solamente se forme, sino que busque su autoformación. Y en esa autoformación y autogestión puedan realmente pensar en unos ingresos que puedan mejorar el nivel de calidad de vida de cada una de sus familias. Desde el año 2012 y hasta hoy, más de 4.000 personas se han capacitado a través de 116 cursos y programas técnicos y tecnológicos desarrollados por el SENA con el apoyo de 213 unidades pedagógicas productivas. Concluiría con que esta es una apuesta a la región y se está convirtiendo esto en un círculo virtuoso, en un círculo donde yo mejoro, mejora mi familia, mejora mi comunidad y a la vez estoy mejorando y buscando un mejor futuro regional. Una importante alianza que teje redes colaborativas con los municipios, instituciones y comunidades en la apuesta de Izaquién por el desarrollo oportuno, real y sostenible del territorio.